Ahhhh Oh? Si eso es, vamos a cerrarme la fuerza y... A ver... Uh! Bueno, los jumps son peligrosos, ¿verdad? Primero, no soy su amigo. Segundo, ¿quién es usted? Y tercero, ¿qué le importa? ¿de la cara? Claro, Karako. No, esto no es... Es porque el color de la cara es muy bonito. Estaba viendo unas fotografías y... Se ven muy... similares Ibarra Gakuen no Líder, Yuikawa Kanade da Kimitachi to Kyotei o Musubi Tai Kyotei? Mira con la cara que te mira Conan Para mi que sos un mentiros ¡Coreva asobiじゃない! Nanase no Baca ni maquicomareru to bokitachi made mewaku seru ¡Sai! ¡Sinji no Baca! ¡Mohana si kakena! Teamwork wa saiyaku Doosre Bueno, lo intentamos ¡Suscríbete al canal!